Hola que tal amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una edición bonus, extra bonus, espero que esa no sea marca registrada, de el show. No sé en qué orden de lanzamiento van a estar, pero lo mencioné en el último video que grabé, que va a salir el 22 de diciembre, de que ese va a ser mi último episodio regular de la temporada. El 25 de la mañana va a aparecer otro video sorpresa bajo su arbolito, no es tan sorpresa así de que nunca lo han visto antes, pero es un video nuevo y este si va a ser técnicamente el último video del año. Pero tengo que alojar todavía aparte esta cápsula informativa, este segmento, este review, este video donde les voy a hablar de nada más y nada menos que Wonder Woman 1984. No sé si el título es 1984 o no más, 84, Wonder Woman 84 y WW84, hashtag, entonces tiene como mil nombres, pero el punto es que es la segunda parte, la secuela y el volumen 2, el capítulo 2, tomo 2 de esta franquicia. O sea, bueno, la franquicia en sí es más larga, no es todo el universo expandido de DC Comics en el cine, pero del mundo creado por la gran Patty Jenkins, que apenas Wonder Woman, yo tenía que estar escuchando un podcast, una entrevista con Patty Jenkins y como que no me acordaba o no había hecho esa conexión de que apenas Wonder Woman era su segunda película, después de Monster casi 10 años atrás y en el Inter había dirigido muchos episodios, pilotos, series de televisión, se había trabajado como en cosas, pero como que película en forma realmente desde Wonder Woman, o sea, creo que Wonder Woman es apenas su segunda movie, repito, lo cual es como extraño, no decir, pues como ese salto se puede sentir como muy amplio, pero fueron años, ¿no? Años de estar ahí, porque aquí estoy checando, Monster es del 2003 y Wonder Woman del 2017, entonces son 15 años entre su primer movie y su segunda movie y ahorita por lo visto ya había, se supone que iba a ser una trilogía Wonder Woman, no sé en el timeline dónde entra eso, pero ahora supuestamente ella va a dirigir una movie para Disney, digo, para Disney, Star Wars, con Rogue Squadron, que Rogue Squadron, lo único que conozco es el juego, entonces realmente ahí sí no sé en particular qué significa, pero bueno, esta movie de Wonder Woman 84, a un cierto, no al nivel de New Mutants, pero como similar hasta cierta medida, era una película que estuvo ahí como guardada por más de un año, o casi dos años, me parece, creo que desde mediados del 2019 ya estaba lista, y se la fueron empujando como al otoño, a diciembre, iba a salir este verano del 2020, y finalmente la acomodaron luego acá en diciembre, originalmente iba a salir solo en cines, o en cines, como la mayoría de las movies, pero terminó obviamente. Esto es en Estados Unidos, va a tener como lanzamiento dual o doble, y el mero 25, la mera Navidad, va a aparecer en HBO Max, y en cines selectos de Estados Unidos. El resto del mundo, a partir del 16, ya la podían ver en cines, no sé si en el resto del mundo, en especial aquí en México, no sé si el 25 va a aplicar la misma cosa, porque en México no existe HBO Max, entonces a lo mejor acá sale en el HBO regular, o la lanzan en iTunes para que la puedas comprar, o no sé cuál va a ser, o a lo mejor ni siquiera sale en los mercados internacionales, o a lo mejor puro cine, 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 y hasta dentro de dos o tres meses, ya hay manera de verla digitalmente. Por la vía legal, obviamente. En el mero 25, si no está en un cine cerca de ustedes, y si obviamente no tienen HBO Max, o HBO, o nada de estas cosas, como que el detrimento de esto es que el mero 25 va a aparecer en Cuevana, en sus BitTorrent de Cabecera, va a aparecer como en todos estos sitios, donde seguramente ahí la van a poder ver todos ustedes. Yo nunca desaconsejo no ver piratería, porque sería como hipócrita, una de mi parte, porque yo veo un montón de movies también así, y por otro lado, también sería como no entender la economía de la gente, y que cada quien tiene prioridades y cosas que prefiere pagar. Entonces, mi única sugerencia, o lo único, en este caso específico, o en cualquier tipo de blockbuster, mi única sugerencia, si van a ver una movie pirata, traten de descargarla en la mejor calidad posible. Esta movie va a ser lanzada en 4K, si va a ser un archivo como de 20 GB, pero creo que hoy en día una computadora promedio, un disco duro promedio puede tolerar un archivo de 20 y tantos gigas, nomás bórrenlo después de ver la movie. Y lo que quiero decir con todo esto es que, pues, tratar de replicar lo más posible, aunque la vean en sus casas, la experiencia cinemática, ¿no? El monitor más grande que tengan, si es el monitor más grande que tienen, es el de su laptop, pónganse bocinas, apaguen todas las luces, digo, pónganse audífonos, apaguen todas las luces, y traten de tener como una experiencia inmersiva. Ese es mi consejo navideño, ¿no? Que les comparto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la película, este, mientras la estaba viendo, me pasó un poco con Tenet, y me pasó con, bueno, creo que con Tenet es la única que puedo compararla, porque Tenet fue una movie que vi post-pandemia. Obviamente hubo unas cuantas. Si ven mi lista de las top movies que hice para aquí, para el canal, pues ahí pueden, ahí menciono cuáles bien cines, cuáles bien video, esto y lo otro. Pero con Tenet, y ahora con Wonder Woman, son movies que me recuerdan, o me recordaron, ¿por qué está suave ir a las movies a ver películas? Y pues suena como algo muy tonto, y siendo ya conforme pasen los meses, es algo que se va a empezar a olvidar, se le va a empezar a olvidar, como a mucha gente. Sobre todo, repito, si no lo ven como prioridad, pues dicen, la puedo ver en mi casa, la bajo, la pirateo, la compro, los medios o métodos que ustedes tengan para hacerlo. Siento que está como raro decirlo, porque estas dos movies, hay una sensación como de escala, o epicness, o épico, sentido épico, que no se puede, creo yo que no se puede replicar. Y creo que va más allá de esta idea romántica, nostálgica que tienen Nolan, o Tarantino, de que todo tiene que ser en el cine, y esto, incluso Patty Jenkins en las entrevistas que he estado viendo y escuchando de ella, pues ella dice, si pueden verla en el cine, véanla. Esta es una movie que te hace recordar por qué es importante ver las movies, y simplemente la sensación como de escala, repito, el epicness, un tipo de historia como operática hasta cierto punto, de que debe verse, no tanto por el tamaño en sí mismo. Creo que eso, creo que lo del tamaño no es replicable, pero creo que lo del tamaño sí es como, mientras te concentres en la pantalla, yo diría, ok, no importa si lo estás viendo en tu compu, incluso en tu tableta o tu celular, siempre y cuando tu atención esté individida, y no te metas al teléfono, ni a redes sociales, ni nada por el estilo, y te pongas audífonos, creo que no es tanto por el tamaño, es otra cosa extra que está como difícil de explicar. Entonces, lo que está suave también aparte de esta película, digo, he hablado de todo, menos de Wonder Woman, dura como dos horas y media. No sé por qué, como que nunca pensé en el tiempo, cuando entré a ver la movie, pero agradeces como que dure tanto, pues, ¿no? O sea, de que es un tipo de historia épicas, este, como grandes, históricas, y que en eso se han convertido poco a poco las películas de superhéroes, digo, cosas como Endgame o Infinity War, del lado de Marvel. En eso se han convertido las movies, ¿no? Son como las, como las leyendas o las fábulas de nuestro tiempo, ¿no? Creo que aquí Patty Jenkins con Wonder Woman trata de hacer lo mismo. Y hay una reflexión con la que me quedé después de ver la movie. Dije, ¿por qué esta movie se siente que taclea como tópicos más humanos, no? Incluso pareciera que estuvo hecha pensada en un mundo post-pandemia, o post-las crisis mundiales que hemos estado viviendo los últimos, los últimos meses, o que han estado como tan, este, presentes, ¿no? Los últimos meses. Porque la movie tiene momentos, y siempre cuando ya veo escenas así como de la sociedad en caos, y gente robando como tiendas, y azotando las calles en protestas, quemando cosas, este, las poderes del mundo en, al borde de guerra. O sea, digo, esta movie se hizo como antes de todas estas cosas, y aparte situada en los ochentas, donde se popularizó. Bueno, popularizar es la palabra equivocada, porque previo a los ochentas, obviamente, hubo guerras mundiales que seguramente estuvieron presentes en el colectivo, en el consciente colectivo. Pero obviamente el alcance o los medios de aquellos tiempos era periódico, radio, ¿no? O la tele tal vez entró después. En los ochentas había una especie de sensación de que ya todo era como universal, a pesar de que no es cierto, o sea, había, no había internet todavía, el teléfono personal apenas estaba convirtiendo como una cosa. El hecho de que esté intencionalmente situada en el ochenta y cuatro, creo que es porque los ochentas, o en particular, ese año específico, o ese momento específico, y en especial para Patty Jenkins, ¿no? Creo que también todo es generacional. Si alguien joven hiciera una movie con este tipo de reflexiones, seguramente la situaría en los noventas o en los dos miles, porque es lo que conocieron, lo que vivieron. También veo un mundo en el que Patty Jenkins utiliza los ochentas como para comentar sobre este cambio de mentalidad, de globalización, la popularización de la televisión y la media, y esta idea del futurismo, ¿no? También que había como en los ochentas, de que ya estamos en el futuro, el futuro es ahora, que siempre se siente. Hoy todos sentimos que el futuro es ahora, pero si alguien dentro de 20 años o de 30 años viajara al pasado, o sea, viajara a nuestro tiempo y nos dijera, no, esto que ustedes creen que es el futuro en el 2020, esperense a llegar al 2050, y así cada 20 o 30 años, ¿no? Entonces, creo que si hay como una idea, y siento que si hay como un pensamiento detrás de todo esto, y sobre todo porque pienso mucho, hubo una de X-Men, no me acuerdo el título, las confundo todas, que también estuvo situada como en los ochentas, donde salía Peter Dinklage, que nomás era como un setting, ¿no? Como, ah, esta movie es en los ochentas y ya, no hay pedo. Creo que si hay una intención detrás de que esta movie, o sea, no es nomás porque Stranger Things está de moda, que Patty Jenkins seguramente dijo, ah, pues los ochentas están de moda otra vez, vamos a situar una movie, ¿no? Creo que sí hay una idea como conceptual, el hecho de que tu villano sea Max Lord, que es este pseudo Donald Trump, ¿no? Así como empresario, también muy de la mentalidad de aquellos tiempos, y cómo poder hacerte rápido, este, rico, rápido, estafando como tu camino, este, casi creando, inventando negocios como en del aire, nomás para hacer como dinero, estas clásicas esquemas de pirámide, ¿no? De, hazte rico rápido, es como en, este, voy a decir televangelista, pero no, son estos que aparecen como en la televisión, que llama a tal número, y con una pequeña inversión, puedes hacerte multimillonario, y salen en yates, ¿no? Y con modelos rubias y todo el rollo, o sea, como este tipo de lobo de Wall Street, ¿no? Como esa cultura, pues, del hecho de que simplemente ese personaje sea tu villano, creo que ya está ahí como queriendo decir algo, este, también Jenkins, y en general, creo que sí, lo curada también es, pues, la movie nos recuerda, lo que nos remite mucho a la primer, a la primer película, es que, pues, Wonder Woman o Diana Prince, es un personaje que está fuera como, no solo fuera de tiempo, está como fuera, o sea, el clásico término es pez fuera del agua, ¿no? Pero, el hecho de que venga como de una cultura, o su, su análisis, o su observación de la cultura humana, sea como tan externa, casi alienígena, ¿no? Tipo como Superman, Superman cuando llega de Krypton, pues, tiene una mirada como extraterrestre, ¿no? De cómo somos los humanos, el hecho de que Wonder Woman haya estado privada, como de la humanidad, viviendo en Temisquira, con otras amazonas, por tantos años, le da a ella como una mirada, como que nos ve como somos, ¿no? Y aparte, ella siempre tiene todo este rollo como de la verdad, la honestidad, los valores, tiene su lazo este que te forza como a decir la verdad, y esos son elementos del personaje desde el cómic, ¿no? No es como que lo están inventando aquí en la movie, pero lo que está interesante, pues, es cómo la utilizan a ella. En la primer movie, ya era viendo a Wonder Woman adaptándose al mundo real, o cómo funcionan las dinámicas del mundo real. Como que estamos en los ochentas, como que ella ha estado desde aquella primera guerra mundial, hasta los ochentas, como que ha tenido que adaptarse a la par de todos nosotros, pero aún así mantiene como esta perspectiva externa de cómo la gente, las nuevas cosas que le están gustando a la gente, ¿no? Y el alza, por ejemplo, de los shopping malls, ¿no? De los centros comerciales, otra vez, el consumismo, todo esto, y cómo esas cosas causan cierta como ruptura en el punto de vista de ella. Y creo que uno de los plot points o de los problemas que surgen en la trama es cuando ella hasta cierto punto se deja llevar como por este cambio en la sociedad alrededor y empieza ella también como a tener como deseos propios, un tanto egoístas, tal vez, que están bien justificados, ¿no? Hasta cierto punto los sentimientos que tiene ella, los sentimientos que tiene Kristen Wiig, su personaje de Bárbara Minerva, que termina siendo Cheera, eso no es spoiler, pero ya todos lo sabemos, ¿no? Que Cheera es como la némesis de Wonder Woman, ¿no? En los cómics, así como Batman tiene su Joker, Wonder Woman tiene su Cheera, ¿no? Entonces está curada porque tanto el personaje de Max Lord, que es Pedro Pascal, el famoso Mandalorian, Kristen Wiig y Diana Prince, que es Gal Gadot, los tres tienen como diferentes aspiraciones, obviamente, en la vida, pero los tres como que están empapados como por la cultura esta que están viviendo alrededor, ¿no? Y repito, la movie dura dos horas y media y a lo mejor esto va a ser un detrimento o va a ser como un negativo para muchas personas, pero la película no tiene acción, o sea, la movie es un drama, es como un drama así de nomás estar como meditando la existencia, de que a mí no, a mí de manera personal, a mí no me molestó el hecho de que la movie no tuviera tanta acción, porque pienso mucho en la primera película y la película, la primera película, cada ciertos cues, cada ciertos minutos, había una pequeña secuencia de acción, obviamente es memorable la secuencia esta del medio donde Wonder Woman sale y se enfrenta como a todos los soldados y todo, esta película, digo, no tomé como los tiempos, ocupo verla porque no me la he visto una vez apenas, pero estoy casi seguro que pasa como una hora y media, una hora cuarenta, y todo es como puro plot, puros personajes, conociendo como a los jugadores, y las luchas, los struggles, las broncas que están teniendo, tanto Max Lord, o sea, le dan como su profundidad, no es un villano como de caricatura, tampoco, este, Kristen Wiig, Kristen Wiig, digo, yo todos sabemos que es una gran actriz, pero se me hace suave que esta movie, para muchos, va a ser una ventana, a una Kristen Wiig, en un papel dramático, o sea, ya la hemos visto como en otras, tanto en Bridesmaids, o sea, que si está en el borde, entre los súper chistosos slapstick, y momentos dramáticos, y ahorita a lo mejor no me vienen a la mente, otros roles serios que haya hecho, pero por así que a lo mejor mucha gente, o el grupo de público que ve las películas de superhéroes, a lo mejor la tienen como en otra, a lo mejor la tienen todavía como, ah, es la de la comedia, la de los chistes, la que hace como puras cosas chistosas, creo que esta movie, le va a dar una ventana, como a mucho público, a una Kristen Wiig serie, con complejidad, y todo esto es en la dirección, y es en el guión, que creo que está escrito por Jenkins y Geoff Jones, que también tiene historia ya en los cómics, entonces, es eso, pues como la movie me sorprendió, lo dramática, y lo seria, que es, hay por ejemplo, hay un momento, y repito, siempre es difícil, cómo lidiar con los spoilers, porque no sé que son spoilers, para ustedes, y que son spoilers, no tanto para mí, por haber visto la movie, sino simplemente, por conocer a la Wonder Woman, por los cómics, o en las caricaturas, seguramente, en las caricaturas, o en los cómics, hay ciertas, hay como ciertos elementos, que son como integrales, a la leyenda de Wonder Woman, no quiero ser como muy específico, pero como quizás, ciertos métodos, de transportación, este, este, transparentes, que quizá, este, ella ha tenido, en los cómics, como en las caricaturas, que son, esta película, ayuda más, como empujar un poco, más cerca, hacia, esas cosas, de que, ah, pues es cierto, Wonder Woman siempre hacía esto, siempre tenía esta cosa, ahora esta movie, ya me está conectando, directo con, con esto, y hay algo que, me gustó mucho, por ejemplo, este, ajá, como que, en mi cabeza, repaso lo que voy a decir, cosa que nunca hago, si se han dado cuenta, y luego veo, como lo fraseo, para que, no sea específico, pero una parte, me digo, bueno, realmente, no tiene que, no pasa nada, si lo digo, al fin y al cabo, estamos como de pronto, en una, muy paniqueados, por los spoilers, digamos que hay algo que, Wonder Woman, y Superman, tienen en común, que lo sabemos, porque en los cómics, Wonder Woman siempre, lo ha tenido en común, y en las caricaturas también, pero en las movies, salvo en la de Zack Snyder, creo, nunca lo hemos visto, nunca hemos visto que lo haga, y esta movie, de algún modo, te da como la historia de origen, como, se acuerdan que Wonder Woman, también hace esto, y no hemos visto en las movies, que realmente lo haga, hay un momento muy, me recordo, así los visuales específicos, de Man of Steel, de Zack Snyder, donde dije, esta es la influencia, no directa, pero es como la influencia, hay movies, como que sin querer, han influenciado, un montón de otras movies, ahorita no se me acuerdan, ejemplos específicos, pero hay cosas, que una película hizo, que de pronto, 20 películas, después lo empezaron a hacer, creo que la Man of Steel, de Zack Snyder, puso unos visuales, en la mente, de muchas personas, sobre Superman, este, este sube Superman, que, Pati Jenkins dijo, ah, ya le hice tú, eso con Superman, ahora déjame, yo hago lo mismo, pero con Wonder Woman, y en el momento, que lo haga, va a ser visualmente, sublime, emocional, nos cae así, como la bomba, de que, oh, si es cierto, no me acordaba, de este elemento, o sea, hay un momento, muy bien logrado, como a la mitad, o no sé, tres cuartos, de película adentro, quizás cerca del final, donde dices, ahí está, estoy viendo como, ahí está, está viendo la leyenda, formarse, la leyenda de Wonder Woman, que creíamos, que había nacido, en la primera película, pero ya en esta 84, ahí vemos, cómo se formó, la Wonder Woman, que queremos, y conocemos, en el 2020, o donde sea, que esté el timeline, ahorita, de Zack Snyder, pero bueno, eso era como, nomás algo, que quería añadir brevemente, porque, fueron como, de mis momentos favoritos, de la movie, cuando ves, cosas, o elementos, que de Wonder Woman, que nomás, por muchos años, solo habíamos visto, o en 2D, animado, o en un, en papel impreso, en los cómics, verlo en live action, y es como, ok, movie, este, I get it, ya entendí, lo que estás haciendo, y, hace que te explote, la cabeza, yo creo que, Wonder Woman, no sale, como hasta una hora y media, dentro de la movie, o a lo mejor, si sale antes, de hecho, te das cuenta, como del truco, porque esto, lo hacen series de televisión, lo hacen películas de terror, lo hacen cualquiera, es como un engaño, que hacen muchas de estas cosas, si no, y si no se han dado cuenta, dense cuenta, cuando una serie, por ejemplo, el primer, el primer episodio, solamente una serie, lo hacen el piloto, en los primeros minutos, del piloto, una movie de error, lo hace como al principio, u otras películas, que luego no, que, creíamos que iban a tener más acción, luego realmente no la tienen, siempre abren, con una secuencia de acción, explosiva, bombástica, llamativa, este, Wonder Woman abre con una secuencia así, o como con dos, por así decirlo, abre como con una, en YouTube subieron, una secuencia, que decía, no la vi, de hecho, a ver si aquí la voy abriendo, en otra pantalla, mientras, en mute, porque vi que subieron, Wonder Woman opening scene, obviamente no la vi, yo me esperé al cine, a verla, pero, este, porque si ya está arriba, puedo platicarles, más o menos, si es eso, lo que, Wonder Woman opening scene, subido por HBO Max, Simón, todo lo que se ve, es lo de la niña, ok, la movie abre como con esta secuencia, de entrenamiento, como en unas olimpiadas, en Temisquira, donde Diana Prince, todavía regresamos al flashback, de Diana Prince chiquita, y justo después de esa escena, nos vamos como otra secuencia, de acción, como curada, y una vez que terminaban, estas escenas, y vi que la movie empezaba, y seguía, y seguía, y como que, nos empezábamos a ver como el drama, y los elementos, y los jugadores, y las situaciones, y ahí se introduce también, el elemento este, de Steve Trevor, no, que Chris Pine, también regresa, sabemos en el trailer, por como, no como regresa, pero, sabemos que regresa, que fue cuando dije, como a la mitad de todo este, como análisis, o sensación, que estaba teniendo, dije, ya entendí porque la movie, abrió con dos secuencias de acción, tan grandes, y una detrás de otra, etcétera, porque, toda la movie, realmente, no es una movie de acción, y lo dije, creo que, no sé si lo dije al principio, o lo pensé, pero Patty Jenkins, la idea es que va a ser una trilogía, de Wonder Woman, una en el pasado, una en el, ahorita en los ochentas, y una ya traída, como al presente, que va a ser, no sé si a la par, o después de, del timeline este, que trae Zack Snyder, y todo el rollo, pero, tiene sentido, como que sea la movie de en medio, como el Empire Strikes Back, por así decirlo, de la Wonder Woman, porque siento que es la, si se siente como una, movie transicional, como de pensamiento, de ella, como la de antes, la que se está adaptando, y en el presente, una que ya se adaptó, entonces, en ese sentido, también tiene sentido, valga la redundancia, de que sea una movie, como más tranquila, y acerca de la recta final, tiene como una secuencia, de acción, pero tampoco son las secuencias, que vimos, en la primera Wonder Woman, por ejemplo, mucha gente se quejó, a mí no me molestó, que, o sea, se siente la batalla final, con Ares, un poco, como forzada, porque la movie, de algún modo, no te había como planteado, nada tan mitológico, era Wonder Woman, contra nazis, o los, este, el crew este, que se me olvidó el nombre, que tienen el crew, iba a decir, Howling Commandos, pero creo que esos, no son los de, los de Wonder Woman, tienen un nombre también así, este, pues es casi como, todo muy terrenal, ya hasta al final, meten al dios, Ares, esto y lo otro, lo, a mí no me molestó eso, porque creo que, a lo que introdujo, esa secuencia, de pelea, o de conflicto con Ares, es que tanto Wonder Woman, como Aquaman, son personajes, que ya introducen, figuras, este, divinas, no, deidades, cosa que un Batman, nunca va a introducir, cosas que un Superman, nunca va a introducir, porque esos son, si son como de mi dioses, pero, son más que nada, alienígenas, no, pero la ventaja que tienes, con Wonder Woman, o con un Aquaman, es que puedes introducir, son como los Thor, del mundo, de Marvel, no, Thor, con Thor, puedes abrirte un portal, o una ventana, a universos paralelos, a dioses, a demidioses, a criaturas fantásticas, para cuando se vea la primera, Wonder Woman, obviamente no habíamos visto Aquaman, quiero creer, que entre la primera, Wonder Woman, y lo que vimos en Aquaman, de algún modo, la gente, ya está como consciente, de que DC, tiene dioses, también rondando, por ahí, no, entonces, de algún modo, creo que todo eso, beneficia, porque esta movie, nos hace como un poco, más fácil de aceptar, no voy a decirles, que pasa en específico, pero un poco más fácil, de aceptar, o sea, los villanos establecidos, son Max Lord, y Bárbara Minerva, creo que esos son los que se interpreta, que son los villanos, con el puro trailer, y lo que hemos escuchado, pero, conforme avanza la movie, nos damos cuenta, que quizá, hay otras entidades, o deidades, allá afuera, que están, trabajando, a través, de estos personajes, similar a como Ares, que también es un dios, de la mitología griega, pues, usaron en la primera movie, creo que esta segunda movie, también te plantea, esto, conforme avanza el tercer acto, y digo, creo que, la primera movie, si algo sirvió, como para que aceptemos, este tipo de cosas, que de otro modo, se nos darían como, demasiado fantásticas, pero pues, Diana, y el mundo de Wonder Woman, siempre ha peleado, con dioses, o de mi dioses, y mitología griega, y todos estos, como cosas que ya conocemos, este, a pesar de que, Persella, no es una creación, de la mitología, este, su mamá, Hipólita, y Artemisa, y como todos estos, este, nombres que les ponen, o estos conceptos, de cómo se creó Temisquira, si están como, muy vinculados, y creo que, Diana Prince, es hija de Zeus, si no, me estoy equivocando, entonces, no sé si en la movie, lo dicen, creo que si lo dicen, en la primera parte, pero, se entiende, como que, pues lidiamos, con todas estas cosas, este, mitológicas, entonces, repito, la película, me gustó bastante, por eso, porque creo que, era como ver, de algún modo, no sé, no quiero decir, un episodio de televisión, de Wonder Woman, de la viejita, pero, de algún modo, es una movie, como que no está preocupada, por si te estás emocionando, por grandes secuencias, de acción, sino, creo que hasta incluso, entiendo después, por qué, este, Diana tiene afinidad, como por, por Batman, bueno, los momentos que vimos, en Justice League, que ni siquiera sabemos, si esos momentos, van a quedar en el Snyder Cut, pero lo que vimos, en el Whedon Cut, por así decirlo, hay como unos hints, hay como cierta afinidad, entre Wonder Woman, Diana, Prince, y Bruce Wayne, Ben Affleck, porque, gran parte de la movie, en ella, es como haciendo trabajo, como detective, también, o sea, como ella, como Diana Prince, repito, cuando tarda un chingo, en lo que, en que salga como Wonder Woman, lo cual para mí, es un positivo, porque también te hace, como anticiparlo, o sea, no tanto verla con el traje, sino ver a Wonder Woman, como, creemos que queremos verla, pues, no como, pagué mi entrada, quiero ver explosiones, secuencias de acción, empatadas, y la movie, te dice, no, si querías ver todo esto, te vas a tener que esperar, ¿no? Porque tenemos otra historia, o tenemos otras ideas, que te queremos contar primero, y voy a, voy a redondear con algo que dije al principio, yo creo que con eso voy a hacer ya este, como review, o, o, o plática, o monólogo, así decirlo, porque siempre se sienten estos como monólogos, de que a diferencia, y no por tirarle como shit, o mierda, a las películas de Marvel, porque incluso hay muchas de DC, por ejemplo, las de Zack Snyder, Zack Snyder, yo amo Zack Snyder, me, me, me arrodillo al culto de Zack Snyder, incluso James Wan con su Aquaman, son movies, espectáculo, entretenidas, como, hiper enfocadas, como en los visuales, hasta la muerte, ¿no? Y la guerra final de Aquaman, no se me olvida, con todas las criaturas místicas y fantásticas, los visuales, los cuadros que pinta, este Zack Snyder, en celuloide, son impresionantes, lo que hace las Wonder Woman diferentes, y no quiero reducirlo a que, porque es Patty Jenkins, y porque es mujer, y son otras sensibilidades, mucha gente podrá argumentar eso, y a lo mejor podrá ser una parte de eso, yo no sé, y no puedo saberlo, de que estas movies son, y las Marvel movies también pecan mucho de eso, es lo visual, únicamente, algunas historias son entretenidas, algunas son emocionales, eso no estoy negando eso, si una movie te mueve, te mueve, y puede ser Thor Ragnarok, y a lo mejor Thor Ragnarok, hace llorar a alguien, y cada quien, todos somos diferentes, pero, creo que las Wonder Woman, y en particular esta segunda Wonder Woman, es más, una movie, que bien pudo ser un drama, sobre la humanidad, no, sobre qué cosas motivan a la humanidad, hablar sobre nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, como humanidad completa, y yo no quiero ser como muy específico, pero la aventé como ciertas pistas, hace un rato, de que la movie, te pinta un mundo, sumergido en caos, ensimismado, este, que solo ve como por sus deseos, y es todas estas cosas, le empiezan a causar como conflicto, a Diana, o a Wonder Woman, porque ella es como, hey, se supone que la humanidad, todos tenemos que estar, unidos entre todos, porque empieza a haber tanto conflicto, tantos problemas, tanta muerte, tanto, tanta guerra, ella viene de luchar una guerra, no quiere que el mundo se sumerja, en otra guerra, y repito, creo que, este, la película de Patty Jenkins, y, digo, no es porque nomás la haya escuchado, también ella decirlo, pero, me quedé como con esta idea, mientras la vi, en el cine, hay un diálogo, hablando de monólogos, hay un discurso, un speech, que Wonder Woman, se avienta al final de la movie, donde, cinemáticamente, está hablándole, a un personaje, pero luego, la cámara se pone, así como justo, enfrente de ella, porque solamente, cuando grabas diálogos, en movies, pues es como tres cuartos, o, over the shoulder, o, hay muchos como, métodos de filmar diálogos, entre dos personajes, o una conversión, entre dos personajes, pero hay un punto, donde la cámara, o al menos así las recuerdo, repito, que puedo verla otra vez, pero lo mejor así lo sentí, donde la cámara, se posiciona, justo enfrente de ella, casi como, estoy yo aquí ahorita, y le empieza a hablar a la cámara, bueno, a nosotros, a la audiencia, al público, y todo lo que le estaba diciendo, a un personaje, nos empezamos a dar cuenta, que realmente, nos lo está diciendo, todos nosotros, como audiencia, y no es Deadpool, no está rompiendo la cuarta pared, no está diciendo nada de esto, sino simplemente, y repito, todo esto está acompañado, de un montaje, como de caos, gente en la calle, rompiendo cosas, incendios, matanzas, digo, esta movie, es sobre el 2020, es sobre, los últimos cuatro años, es sobre, los últimos 20 años, es sobre el 84, es sobre, la historia, de la humanidad misma, pues no, como, estos son los conflictos, este, por los que los humanos, se han preocupado, todo el tiempo, y yo, Wonder Woman, de algún modo, haré lo posible, por restaurar, como la paz, el amor, la verdad, la honestidad, entre todos nosotros, y repito, siento como que todo esto, se lo está diciendo a la cámara, o al menos, si lo estoy recordando, porque, sentí como el, este directo, y después, en una entrevista, en esas que estaba viendo, con Patty Jenkins, ella dijo, algo así como, de que ella, cuando aborda una movie, así sea como Monster, o, estas movies de espectáculo, que, ella con sus películas, sus proyectos, lo que intenta decir, más allá, o sea, fuera de lo que se trate, la trama, por así decirlo, ella quiere hablar, sobre realidades, de la humanidad, sobre verdades, de la humanidad, sobre cosas, o discursar, sobre algo, algo, algo que ella, considera importante, contar, y cuando ves tú, la película, te das cuenta, que es, siento que la movie, va a trascender, o va a pasar, o va a quedarse ahí, como en la historia, porque toca temas, que trascienden, el momento, o sea, es una movie, repito, que se filmó, años, antes de, de todo lo que está pasando hoy, o todo lo que pasó en el 2020, y se siente como una movie, que se hizo pensando, o reflexionando, sobre el 2020, y, pero repito, cuando lo pensamos, y lo estiramos, nos damos cuenta, que todo lo que se vivió en el 2020, es una expansión, o como visto a través, como con lupa, o con microscopio, de problemas, que la humanidad, ha estado viviendo, por décadas, por años, entonces, que una movie, pueda sintetizar todo eso, a través del velo, del cine, espectáculo, de superhéroes, que no me acuerdo, en qué video lo dije, ese es el cine, como de nuestros tiempos, o sea, son las leyendas, o las fábulas, de nuestros tiempos, del cine, de superhéroes, les guste o no les guste, ese es el cine, que todos ven, y el que a todos, les llama la atención, y no, y al final, no más, es una cuestión, de que si tenemos, que comparar esta movie, con la primera, son muy diferentes, no sabría, cuál es mejor, o yo siempre, naturalmente, me oriento, más a las primeras partes, porque son las que te establecen, el mundo, pero creo que los mensajes, mucho más complejos, están, en esta segunda parte, creo que la primera, era como más, straightforward, una película, de acción, de aventura, y creo que esta movie, tiene como, otras cosas, trabajando, a su, en el fondo, necesito verla, como otra vez, como para darle, como otra lectura, u otro análisis, pero sí, quedé muy sorprendido, quedé muy sorprendido, y por ejemplo, un Tenet, que también me gustó, el espectáculo, la parte espectacular, de Tenet, no tiene, estas ideas, porque no le interesan, esas ideas, o cree que le interesan, pero en sus movies, no sabe cómo plasmarlas, acá, siento que, sufrir, es una palabra fuerte, para decir, pero creo que, esta movie, sufre de todo lo contrario, sufre de un montón, de ideas, o está como, condensada en ideas, que dejó de lado, como, quizá, lo que se esperaría, o los tropos, del cine de superhéroes, pero, eso, en mi opinión, es para su beneficio, solo es para su beneficio, porque entonces, haces una movie, o Patty Jenkins, hace una movie, que no se parece, a ninguna otra película, de su tipo, ni siquiera, a la primer parte, de su movie, que hizo, en el 2017, 2016, 2017, no me acuerdo, qué año salió, pero bueno, yo creo que con eso, concluyo, la verdad, si les gustó la primera, esta les va a encantar, si no les gustó la primera, dudo mucho, que esta haga algo, como para convencerlos, pero, si son fans, como del universo DC, o quieren ver, y eso, es porque, donde yo siempre entro, en la defensa de DC, y por eso siempre digo, para mí, todas las movies de DC, son diferentes, y los detractores de DC, van a decir, no es cierto, todas son malas, todas se parecen, todas tienen ideas, raras y confusas, bueno, a lo mejor, esa es la opinión, y ustedes, mi opinión es la opuesta, para mí, las movies de DC, son superiores a las de Marvel, a pesar de que, muchas de Marvel, me gustan, porque, tratan de ser, como un poco más complejas, o toman como mucho más riesgos, y, definitivamente, Wonder Woman 1984, se siente como una movie, de una directora, que tiene las puertas abiertas, de Hollywood, o sea, con la primera movie, y aún así batalló, si se acuerdan, todas estas luchas, como de contratos, y que no querían, y le querían pagar menos, y que esto y lo otro, Wonder Woman 2, contó la movie, que ella quiso contar, nadie le puso límites, y creo que sí, sí hizo una de las mejores movies, de su tipo, y no se parece a ninguna movie, de superiores, que hayamos visto, en los últimos, en los últimos años, y eso es como muy, a mi opinión, es muy difícil, muy difícil de lograr, creo que le debe más, un Man of Steel, con sus debidas diferencias, incluso, ella mencionó, haberse inspirado mucho, en las de Richard Donner, en la Superman, de los 70s y 80s, entonces, sí, sí, y pues tiene sentido, porque 80s, y la movie está en los 80s, si puedes trazar una línea más, con Richard Donner, y ese tipo de aventura, como del superhéroe, de antaño, que es lo que vemos, hoy en día, ya en, en ese tipo de películas, pero bueno, con eso dejo, mi review épico, de, Wonder Woman 84, va a ser el último review, del año, no sé si es el último vídeo, probablemente no, pero, es la última vez, que les voy a hablar así, en particular, de una movie, gracias, gracias por haberme acompañado, los invito, como siempre, síganme en mis redes, comenten, que les pareció la movie, si ya la vieron, si no la han visto, si están emocionados, por verla, y, y pues no más, eso, eso es todo lo que, lo quería comentarles, así que, con eso los dejo, gracias por escuchar, y nos vemos, en el 2021, no.